¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Queremos que nos dañen? ¿Queremos que hable mal de nosotros? ¿Queremos que nos juzguen? No, ¿no es cierto? Entonces nosotros también debemos hacer eso con los demás. Así que lindo, no se nos olvide nunca ese amor incondicional que el Señor nos ama y nosotros debemos amar a los demás. Él dice, está todo resumido, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa? Ahí están los diez mandamientos. Amamos a Dios sobre todas las cosas del primero al tres. Y al prójimo como a nosotros mismos, bueno, ahí está del cuatro al décimo. No le vamos a robar, no le vamos a mirar así a la señora, no los vamos a respetar, no le vamos a mentir. ¿Te fijas? Así que el Señor con su pedagogía para que no estén hoy, no me abseguen los mandamientos. ¿Cuál es el cuarto, el quinto? Dos mandamientos, ¿ya? Y cumplimos eso y estamos al otro lado. Y bueno, ya vamos a empezar a hablar de los dones porque el ligerito viene pentecostés, ¿ya? Un nuevo pentecostés. Hoy día tenemos que orar, hermanitos queridos, para que venga un nuevo pentecostés a nuestra amada iglesia, al Papa, a tu país, a mi familia, a todos, hermanos. Necesitamos una renovación. El Espíritu Santo ya está en nosotros, pero como decían por ahí, que se denote, que se denote que está, que está la fuerza, que está el amor, que está la esperanza, que está la paz, que está la unidad. Y hoy día vamos a empezar a ver qué es, los dones son esos, son esos dones que el Señor nos regala para que nos ayudemos a levantarnos y a llevar y ayudar a los demás. Y vamos a ir viendo uno por uno de hoy día en adelante para que, para que cuando venga ese día de pentecostés ya sepamos cuál es el mejor don, ese don que necesito, ese don que en forma especial me regala el Señor. Y veamos un poquito para qué sirve el Espíritu Santo ahí con ese don de interpretación. Y en Romanos 8, 6, mira lo que el Espíritu Santo nos dice. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Palabra de Dios. Guiarse por los dones, por el Espíritu conduce, ¿qué? A la vida plena y a la paz. Entonces, y los criterios del mundo me llevan al egoísmo, a la soberbia, a eso, al creerme yo, al pilloísmo. Hermanito, cuidamos al Espíritu Santo que nos renueve y que al ir viendo cada don, veamos ese don, ¿yo lo tengo al servicio de los demás o me siento yo orgullosa? O a lo mejor no sabía que lo tenía y me va llevando. Así que démosle la gracia al Señor y que prepare nuestro corazón para poder recibir todos esos dones y ponerlos al servicio de los demás. Sencillamente hermoso, sencillamente grande, su amor esplendoroso, llenó todo mi ser. Él derramó su sangre en esa cruz de cinta. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que no alcanzan, para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Yo te agradezco todo lo que harás. Me faltaba una, me faltaba una, me faltaba una, muy triste yo. Las noventa y nueve, dejó en el abrigo Y por la montaña, a buscar la fe La encontró jimiendo, temblando de frío Junjió sus heridas, junjió sus heridas Y al revivio, a cambio de nada A cambio de nada, a cambio de nada Oh Señor, a cambio de nada 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 Oh Señor, a cambio de nada Oh Señor, a cambio de nada